Gracias por el esfuerzo y también por vuestro apoyo para poder seguir adelante con este evento un año más. Un evento que todos los años presenta siempre una temática principal. Así a lo largo de los últimos años hemos tenido la ocasión de hablar, por ejemplo, de la nueva economía del turismo, del precio y el valor de la intermediación, de la nueva demanda, de nuevos modelos de negocio, de la rentabilidad, de la competitividad, de todo eso hemos hablado. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema que llevamos fue el de los retos que presentaba la distribución. Cuando empezamos a hablar del foro de este año 2018, la verdad es que se puede decir que más o menos lo teníamos bastante fácil. El panorama de los últimos años ha sido sinónimo, el panorama turístico en general ha sido un sinónimo de éxito, ha sido un sinónimo de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Nos hemos visto envueltos en una serie de circunstancias que nos han impulsado no solamente a España como destino, sino la actividad turística a nivel global, como nos había visto otras veces en la historia. Nuevos mercados, nuevos productos, nuevos sectores. En 20 años hemos pasado de 600 millones de llegadas de turistas en todo el mundo a 1.300. Eso es más del doble, son 100 millones más todavía de lo que son los 600 que ya llevamos en el 2020. Y así va a seguir como mínimo hasta el año 2030, en el que se calcula que en España se puede llegar hasta los 108 millones de turistas según la OMT. Este crecimiento que ya hemos experimentado y el que se prevé conlleva retos y responsabilidades. El reto, por ejemplo, medioambiental. Vivimos en un mundo que lógicamente es finito y sus destinos lógicamente también lo son y eso es algo que hay que gestionar con responsabilidad. Pero también el reto social, el impacto que estamos viendo que genera la actividad turística en los destinos, o casi mejor dicho, el crecimiento de la actividad turística en los destinos a nivel social también es algo que hay que tener en cuenta. Y de los retos de los que vamos a hablar hoy, de los retos empresariales. ¿Qué y cómo están afrontando las empresas turísticas el momento de expansión y crecimiento que tenemos la oportunidad de estar viviendo hoy? Hoy tendremos entonces la oportunidad de conocer la hoja de ruta, la filosofía y las estrategias de algunas de las más importantes compañías turísticas que han querido acompañarnos. Para ello, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Amador Ayora, que es el director del Economista. Amador, si quieres subir. Con Amador tendremos la ocasión de entrevistar a Gabriel Escarrer, a quien también animo a que nos acompañe aquí arriba, que es el vicepresidente y consejero delegado de Melilla Hotels International. Gabriel, gracias por tu esfuerzo. Eres el único que te ha llevado el aplauso. Yo no sé esto hasta ahora, como te lo tienes, que no lo podéis sentaros. Tengo muchos amigos aquí. Bueno, también será por algo de lo que vamos a ver ahora en una pequeña presentación, porque es que Melilla lleva 30 trimestres consecutivos creciendo por encima de la media. Y aquí vamos a ver algunas de esas cifras. No son de tamaño muy grande, pero bueno, en las pantallas creo que lo vais a poder ver, si no ya os adelanto yo alguno. Entre 2010 y 2017 ha invertido 600 millones de euros en reformas, rebranding y reposicionamiento. Según el ranking de Hostel Tour, en 2017 Melilla disponía de 312 hoteles y hay cerca de 80.000 habitaciones. En la actualidad son más de 370 hoteles en 43 países. Entre este año y el año que viene tiene prevista la apertura de 55 nuevos hoteles. Y para este año una inversión prevista de más de 75 millones de euros. De sus cifras de negocio, que podemos ver también aquí en las pantallas, podemos ver una clara tendencia al crecimiento con cerca de 128 millones de euros de beneficio neto, un respaldo global del 5,6 o por ejemplo el 240% de incremento del beneficio por acción de los últimos cuatro años. Esta que vemos aquí es su distribución del negocio entre urbano y vacacional. Realmente es bastante equilibrado, un 59% para el vacacional, un 41% para el urbano. Y también la distribución entre los modos de gestión propiedad de alquiler alrededor del 39% y la gestión o franquicias el 61%. Y vemos también que Melia no solo crece en resultados, en hoteles y en beneficios, sino también en el número de clientes o miembros fidelizados que ya son más de 9 millones los que posee esa base de datos. En esta última diapositiva vemos una clara identificación de un modelo de negocio claramente diferenciado, tanto en cuanto a la distribución de habitaciones, un 60% son en propiedad o en alquiler, o que el negocio patrimonial significa alrededor de un 69% de contribución al EBITDA. De todos estos motivos es con lo que queremos hablar contigo, Gabriel, en los próximos minutos. Y la primera pregunta por ello es prácticamente obligada y ya me voy sentando. Es que nos cuentes un poco cuáles son las claves sobre las que estáis desarrollando la empresa para obtener estas cifras que estamos viendo aquí. Buenas tardes a todos. Agradecer a la familia Molina, a Austertur, la invitación que me brinda de estar aquí esta tarde con todos ustedes. Gracias. Y también agradecer a Amador, que es la segunda vez que nos vemos el día de hoy y espero no repetirme en muchas de las respuestas. Decir que las claves de ese crecimiento han sido lo que se ha llevado a cabo en los últimos 9-10 años sobre un proceso de transformación cultural muy intenso. O sea, yo creo que la empresa ha hecho los deberes poniendo en valor sus marcas, ha hecho los deberes poniendo en valor los atributos y los estándares de cada una de ellas con las diferentes segmentaciones, ha hecho los deberes en la distribución con un fuerte empuje en la digitalización, ya sea tanto al cliente final como al intermediario con nuestra herramienta Melia Pro y ha hecho un esfuerzo muy importante en crear esa cultura gestora, que es algo que no ha sido fácil. Eso nos ha posibilitado en los últimos 3-4 años incorporar alrededor de 30 establecimientos por año, que es lo que creo que la compañía puede digerir sin incurrir en cuellos de botella y es una cifra que nos sentimos muy cómodos porque ante todo decimos que el crecimiento en Melia tiene que ser estratégico, rentable y sostenible. Yo en primer lugar quería agradecer a Manuel y a Ostentur la invitación que me ha hecho por participar en este foro. Bueno, nosotros compartimos una cosa, es que nosotros somos los líderes en economía y vosotros en el sector turístico de la prensa, de lo que tiene que ver, pero no somos tan especializados, pero bueno, me encanta poder compartir aquí con todo el sector y enhorabuena por el éxito de la convocatoria. Gracias. Yo, Gabriel, como este foro está dirigido un poco al crecimiento, una de las cosas que me sorprende es el interés que tiene Melia en crecer en Asia. Es donde tenéis ya cuarenta y tantos hoteles. De esos treinta hoteles que vais a abrir todos los años nuevos, ¿cuántos se van a abrir en Asia? ¿Por qué Asia? Asia es un destino más rentable que el resto y también me gustaría cómo vais a abordar el mercado chino, donde cuando hablas de Asia hablas del sureste asiático sobre todo, ¿no? Estáis en China y estamos muy, muy incipientes, pero gran parte del turismo del sureste asiático viene de China. ¿Cómo se atrae el turismo de China hacia ese...? Bueno, son varias preguntas en una. A ver si quieres luego ya la vamos. Gracias, Amador. La estrategia de China es un tema que iniciamos ya hace treinta y cuatro años con nuestro primer hotel internacional, que fue en Bali, que es probablemente la antípode de España. De todas formas, era un tema muy testimonial y realmente el crecimiento se ha venido experimentando en los últimos siete, ocho años. El modelo de crecimiento en Asia tiene un doble enfoque, mucho que ver en el mundo vacacional y, en este sentido, en el sudeste asiático y después en China, donde tenemos ya siete establecimientos. De hecho, ayer firmamos el séptimo y es otra completamente diferente estrategia de crecimiento. Al final, lo que queremos hacer es extrapolar un modelo muy exitoso de hostelería vacacional que se empezó en Europa y en la cuenca mediterránea en los años 60-70. Luego se extrapoló en América y creemos que hay unas oportunidades tremendas para llevarlo a cabo en Asia. Ese modelo de crecimiento es muy sencillo, lo explicaré en dos segundos. Al final, todas las empresas turísticas vacacionales españolas tienen 60-50 años y atiende a una clase media en Europa que fue prosperando. Esta clase media lo primero que hizo es comprarse una casa, luego se compró un automóvil y, por último, crearse de vacaciones. Por cuestiones obvias, la climatología en Europa es muy adversa, entonces el foco se ponía en España y era realmente el receptor de todos estos mercados emisores europeos. También se dio a cabo en los mismos años en América. Lo que pasa es que en América esa clase media fue viajando sobre todo en América porque ahí tienen diferentes climatologías y es Orlando no por casualidad o todo lo que es el estado de Florida o Texas o otros lugares. Y también luego se fue enfocando en lo que es Hawái y lo que es las antillas anglosajonas. El tema de las antillas hispanoparlantes fue más reciente, fue en los años 90, sobre todo en principios de los 90, 95 o 2000. Entonces, ese modelo que ha sido muy exitoso, tanto en la cuenca mediterránea como en el Caribe, es algo que queremos extrapolar a Asia. En Asia ya llevamos cinco años consecutivos donde cada año una media de 100 millones de personas entre China y el resto de países asiáticos pasa a englobar lo que se llama la clase media. Y esa clase media ha cambiado sus prioridades respecto a la clase media europea o americana que afloró en los años 60, 70, 80. En la clase media asiática, pues el tema de la casa, en algunos casos sí, es muy importante, como puede ser el mercado chino, en otros no es tan importante. El tema del automóvil es una gran preocupación porque muchos fabricantes se dan cuenta que las nuevas generaciones, la nueva clase media en Asia no compra coches, cree en el car sharing, en compartir el coche. Pero dentro de las prioridades, la número uno, sin lugar a dudas, de esa clase media es viajar. Y ese viajar es, además de experimentar, colgarlo en las redes sociales. Son fanáticos de esas redes sociales y lo cuelgan constantemente porque también les da un estatus adicional el poder haber ido fuera y haberse hecho fotos en los lugares más representativos de toda Asia. Siempre pasa lo mismo. En una primera fase, el asiático viaja a Asia. Una vez que se siente familiarizado, y eso pasarán cinco, seis, siete años, que empieza a tener algo de madurez, ese asiático empezará a ir a otros lugares, empezará a ir a Europa, etc. Entonces, al final, lo que queremos es, igual que hubo un boom en Europa, en la cuenca mediterránea y en el Caribe, estamos convencidos, y lo vemos en las tasas de crecimiento, de que va a haber un boom, y que lo está habiendo, de ese turismo de clase media de Asia que viene a experimentar lo que es un concepto vacacional, que es muy diferente al concepto que puede tener el europeo o el norteamericano. En muchos lugares, el de ponerse moreno no es lo que ellos piensan, es otros conceptos, pero definitivamente es un modelo, extremadamente exitoso, y por eso vemos que gran parte del crecimiento de la compañía se va a dar en este lugar del mundo. De los 30 que va a abrir anualmente, ¿cuántos va a abrir en Asia? ¿Cómo va a traer al turismo chino al sureste asiático? Tienes razón, amadores, que hay muchas preguntas. Este año, de los 30, vamos a abrir 8, y el año que viene, 12 hoteles en Asia. ¿Y los hoteles en Asia son más rentables que en Latam, por ejemplo? Son mucho más rentables, tienen unas tasas de retorno muy superiores y unos beneficios, porcentualmente son los ingresos mucho más altos que los que encontramos tanto en América como en Europa. Cuando hablabas, en la primera respuesta que has dado, hablabas de uno de los temas importantes y los que más foco habíais puesto era la cultura de empresa, adaptar la cultura de empresa. Pero cuando hacéis ese crecimiento en zonas geográficas tan dispares, entiendo que la cultura no es la cultura europea, la cultura española, la cultura hotelera no es exactamente la misma. Me imagino que la tenéis que ir adaptando. Asia siempre fue la asignatura pendiente de la hotelería española. Se ha roto ya esa barrera de conocimiento que existió con los primeros hoteles que se abrieron en aquella zona. ¿Y cómo lo hacéis para integrar, para jugar con la diferencia de esas culturas de Asia-Europa? Yo diría que no únicamente la experiencia hotelera, sino la experiencia en general. O sea, la curva de aprendizaje no ha sido fácil y nos ha tardado tiempo. Esa misma curva de aprendizaje en el Caribe o en la Conca de Mediterránea no hubiese durado más de un año. Y llevamos ocho años de trabajo muy intenso. Yo diría que yo llevo 38 viajes a China y cada vez que voy a China me doy cuenta que tengo que aprender muchísimo más. Entonces, no solamente es un tema de la experiencia de esos mercados en los hoteles. Es la forma de hacer negocios, es su mentalidad, su forma de pensar, qué es lo que le motiva, etc. Para eso yo creo que lo mejor es saberse lo rodear de gente local. Y lo que os digo es que tenemos 54 personas en nuestras oficinas de Shanghái y a excepción de una, todos son locales. Y cuando digo locales son o chinos o de la zona de Asia. Y en Yakarta, donde tenemos una oficina con 12 personas, de los 12 todos son asiáticos. Entonces, a esta gente le hemos formado, le hemos ayudado, le hemos ayudado a conocer nuestros procedimientos, nuestros procesos, les hemos hecho una inducción adecuada a nuestros sistemas, pero al fin y al cabo, lo mejor que puedes hacer es contar con gente local. Porque si no sacó lo aprendizaje por ti mismo, tardarías mucho. ¿Y cuál es la principal barrera que os habéis encontrado? Porque hemos empezado centrándonos un poco en la zona de Asia, podemos seguir por ahí. ¿La principal barrera con la que tenéis que luchar para poder llegar allí son precisamente los socios locales también o no? Al mismo tiempo que son aliados, también son duros competidores. Yo diría que tenemos muchos socios locales que nos han ayudado... No sé si se me oye. Muchos socios locales que te han ayudado a afianzarte en el país, a afianzarte y a tener cierta seguridad jurídica, pero he quitado de eso poco más. En nuestro negocio lo que se requiere, ante todo, es estabilidad social. Y gracias a Dios, en todos estos países no ha habido ningún tema que ponga en peligro el tema turístico. Con lo cual, oye, son muchos viajes, muchas visitas, mucho ir de la mano del socio local, pero los resultados, gracias a Dios, están ahí. ¿El crecimiento de Meliá en Látan ya está agotado? No, no, no. En absoluto. No, no, no. En absoluto. Y es probablemente la segunda área de mayor crecimiento. Lo que sí que es verdad que después de estar en la zona con más de 30 años de experiencia y yo diría que con una implantación mucho más fuerte, la curva de aprendizaje ya diría que poco tiene que decir y es el lugar de crecimiento natural. Con lo cual, a la hora de establecer prioridades y recursos, etc., pues donde es Latinoamérica con un crecimiento orgánico natural de cuatro, cinco, seis establecimientos al año, pues en Asia nos está costando mucho más y es lógico. Pero ni mucho menos descartamos tanto el Caribe como Latinoamérica. Es el segundo mercado más importante para nosotros a nivel de crecimiento. Me gustaría preguntarle por Cuba. Allí son líderes, pero parece que hay como un frenazo de la apertura que prometió Obama en su día hacia toda la relación comercial con Cuba por parte del nuevo presidente. ¿Cómo, si allí tienen planes todavía de crecer más, si cree que eso se va a congelar y por lo tanto va a seguir un poco como está? Yo creo muchísimo en Cuba y estoy convencido de lo que dicen que es la perla del Caribe, sin lugar a dudas. No solamente es una realidad, sino el día que se levante el embargo va a ser el destino más competitivo en el Caribe, sin lugar a dudas. El tema de Cuba llevamos 29 años, con lo cual a mí el tema del embargo, yo he visto tantas que ya lo coge uno con mucho escepticismo. Incluso en el año 2017, 2016, que fueron los buenos años en donde parecía que la administración Obama estaba dando facilidades para levantar ese embargo, incluso en esos momentos, el máximo porcentaje que tuvimos de cliente norteamericano en todos los hoteles de Cuba fue un 3%, y ese 3% se concentraba básicamente en los tres hoteles que tenemos en La Habana. Es verdad que este 3% representaba mucho en ocupación en La Habana y mucho sobre todo en tarifa promedio. Y eso, pues, de alguna forma, no diría que haya desaparecido, pero se ha mermado de una forma muy considerable. Sigue habiendo 12 tipos de visas diferentes para los ciudadanos norteamericanos visitar Cuba, y esas 12 se siguen utilizando. Pero es verdad que falta la visa de turismo, la visa de ocio. Dicho esto, nosotros continuamos con nuestro ritmo de crecimiento. Este año, desde el principio del año, ya hemos incorporado 5 hoteles y a lo largo del año vamos a incorporar 3 hoteles más, con lo cual 8 hoteles es lo que se va a incorporar a nuestro portfolio en Cuba. Y seguimos pensando en las cosas que se están haciendo muy bien y es el ejemplo de desarrollo y de crecimiento sostenible, probablemente, cosa que en otros países nos están haciendo las cosas de forma tan adecuada. Ha salido fidelista usted, ¿eh? No, 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 no salía fidelista al final. Es gracioso porque está claro que como empresarios… Turismo sostenible a base de la pobreza de la media población, vamos. Bueno, pongamos la oración en pasiva. ¿Qué pasaría si no hubiese habido turismo? Porque probablemente el pueblo lo pasaría mucho peor. O sea, yo no estoy intentando justificar ni mucho menos a nadie. Como empresario, hay que ir a seguir con todos los políticos, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, y es algo que llama mucho la atención, les pongo de ejemplo de seguridad jurídica, porque la primera joint venture que hizo el gobierno cubano fue con Melia hace ya 27 años y todo lo que se nos prometió en temas fiscales, en tema de repartilación de dividendos, en tema de políticas de mucha índole, se ha cumplido a rajatabla. Ojalá se llevas a cabo este mismo rigor y este mismo cumplimiento en otros países donde estamos establecidos. Por ejemplo, aquí. Luego hablamos de los alocamientos estudiantes. Hablando de destinos, Gabriel, hemos hablado de Asia, de LATAM más concretamente de Cuba, pero ¿podrías hacernos un poco una radiografía de cuáles son vuestros principales objetivos actuales y futuros en cuanto a esos destinos? Porque habéis hecho aperturas recientemente, cuando menos llamativas, en algunos destinos poco tradicionales. Bueno, al final, nuestro crecimiento tiene que ver mucho con reforzar nuestro liderazgo vacacional y al final, si quieres ser una compañía líder vacacional, tienes que concentrar tus esfuerzos de expansión en la cuenca mediterránea, en el Caribe, tanto hispanoparlante como los sajón y el sudeste asiático. Y ahí es donde estamos. Y además de esto, creo que hemos incorporado un valor añadido porque normalmente en vacacional se contempla básicamente lo que es la experiencia de sol y playa, que el sol y playa, reconozco que aún le queda mucho, señor de vida, y es necesario, pero no es suficiente. Y la empresa ha hecho en los últimos años una apuesta muy importante para establecerse en parajes únicos, en parques naturales, y ahí estamos en Serengeti, en lo que es Tanzania, o estamos en las cataratas de Iguazú en Argentina, o en lugares en México como las Victoria Falls. Entonces, creo que hay lugares que como compañía vacacional ayudan mucho al posicionamiento de la compañía y al prestigio de la misma. Pero vacacional no únicamente significa playa. Está claro que playa será un 80 o un 90%, pero hay lugares mágicos en el mundo que no tiene por qué ser playa y que reúne los alicientes de considerarse turismo vacacional. Si tuvieras que hacer una definición de zonas, de destinos en los que estáis poniendo el foco, ¿nos podrías compartir alguno? Sudeste asiático sin lugar a dudas y el Caribe sobre todo anglosajón y después el hispanoparlante. ¿Y urbano? Urbano, sí, seguirá siendo importante, pero no lo veo más de un tercio de nuestro portfolio. y sobre todo en capitales de primer índole a nivel europeo, a nivel este de Estados Unidos y quizá algo en sudeste asiático. Cuando hablo del sudeste asiático, por terminar, yo le he oído que tiene ahora un 4%, ¿no? Más o menos, de los ingresos que quiere crecer al 8% en los próximos años, pero en la foto pero más allá, es decir, un poco a 10 años, 2030 o por ahí, ¿cuál sería el porcentaje en Asia? ¿No hay un... ¿Se plantea un horizonte más a medio plazo o va un poco al tran tran viendo cómo le funciona? A mí, vislumbrar más de 5 años se me hace complicado así como está el mundo hoy en día, pero definitivamente yo creo que a medio o largo plazo Asia, el número de establecimientos y el número de camas, yo creo que puede doblar fácilmente la apuesta de la compañía en Latinoamérica y en el Caribe. ¿Doblar la apuesta en Latinoamérica y en el Caribe? Sí, ahora desplazamos el foco a otra cuestión importante, también son las fórmulas por las que estáis creciendo, ¿no? Estáis creciendo orgánicamente, pero también estáis creciendo a través de distintas joint ventures, acuerdos con fondos de inversión, construyendo, también, ¿cuáles son las vías en las que os encontráis más cómodos y las que resultan más dificulturas teniendo en cuenta vuestro tamaño, evidentemente? Yo creo que tenemos que jugar con diferentes fórmulas, o sea, la compañía ha hecho un esfuerzo muy importante en desarrollar su modelo gestora y todo lo que ha conllevado de poner en valor las marcas y la distribución a través de nuestra apuesta digital, pues ha sido algo que nos sentimos muy orgullosos, pero dicho esto, es verdad que con 378 hoteles puedes parecer grande, pero a la hora de acometer muchas de esas inversiones en marcas y sobre todo en distribución tecnológica, pues la masa crítica es fundamental para contener esas sinergias y esa masa crítica la puedes obtener de distintas fórmulas, una es a través de contratos de gestión, otra vez es con joint ventures y hoteles en propiedad. Llevamos los últimos cuatro años creciendo de uno a dos hoteles en propiedad, el año pasado fue el Paraíso de los Cabos, este año va a ser el hotel que vamos a abrir la semana que viene en Magaluf, el Plaza, y el hotel que vamos a abrir en República Dominicana Circle, pero también hacemos 28, 29 hoteles en gestión y creemos que ese es el modelo adecuado y también hemos traído algunos joint ventures donde hemos crecido, la cuestión es creemos que eso ayuda mucho a balancear la cuenta de resultados y el balance de la compañía y hacerlo menos volátil, queramos o no los que vivimos en este sector sabemos que el sector es cíclico, nos guste o no, y es cíclico porque está al final afectado por el consumo, está afectado por los tipos de interés, por las crisis financieras, las crisis inmobiliarias, etcétera. Y la forma de capear de mejor forma posible esa cíclicalidad es con los fees que provienen de la gestión de hoteles de terceros. Para dar un ejemplo, en el 2008 alrededor de un 2% de nuestro EBITDA, de nuestro beneficio de explotación venía derivado de la gestión de hoteles de terceros y el año pasado, como has enseñado en tus figuras, casi el 32%. Para mí eso aporta mucha estabilidad y nos ayuda a tener mayor masa crítica para poder acometer esas inversiones tanto en tecnología como en marcas. Mi objetivo sería en medio largo plazo que alrededor del 50% del beneficio de explotación de la compañía viene ese derivado de la gestión de hoteles de terceros. Quería hablarle del ciclo. Yo noto cada vez un poco una inquietud por si se está acabando el ciclo o llega un tope del ciclo turístico en España. Los datos nos pasan de 60-80 millones en los últimos tres años pero es verdad que hay destinos que han sido castigados en los últimos años todo lo que es el norte de África, Egipto, Túnez, todo eso que ahora igual ya tienen más estabilidad, se van a incorporar con precios muy competitivos y también el propio ciclo de la economía española está llegando un momento en el que ya los crecimientos probablemente vayan a ser menores y tal. Me gustaría conocer un poco su impresión si se está acabando el ciclo ese si hemos llegado a un tope si se puede seguir creciendo si estos nuevos destinos bueno los destinos de toda la vida que habían estado en crisis y ahora volverán a atraer turistas nos pueden dañar y hacer que ese número no crezca o incluso descienda un poco como ve el futuro casi inmediato en nuestro país Yo creo que turísticamente hablando no se ha alcanzado el tope ni mucho menos y España es extremadamente competitivo y no lo digo yo lo dice el Fondo Monetario Internacional donde ya llevamos tres años consecutivos en donde indica que España es el país turísticamente hablando más competitivo a nivel mundial por encima de superpotencias como puede ser Francia o como puede ser Alemania entonces España tiene mucho que ofrecer turísticamente hablando y cuando te fijas en los factores que lleva esta competitividad hay cuatro que son muy singulares y que nos hacen bastante únicos el turista por lo primero que alaba nuestra competitividad es por la seguridad por el segundo tema es por las infraestructuras y cuando hay infraestructuras no hablo únicamente de aeropuertos de carreteras de tren etcétera hablo también de sanidad hablo de muchas cosas porque en muchos de estos países si te pones enfermo quizá lo mejor que puedes hacer es ponerte a rezar el tercer tema es el patrimonio cultural y el patrimonio cultural es algo que pocos otros lugares pueden ofrecer probablemente Italia probablemente Francia pero en el norte de África hay pocos que puedan ofrecer este patrimonio cultural que puede ofertar España y el cuarto es el medio ambiente que tenemos entonces estos si nos afianzamos en estos cuatro yo creo que tenemos sector para ser competitivo muchísimos años más dicho esto yo creo que el modelo actual de crecimiento no es sostenible y se tiene que corregir como bien indica Samador hemos pasado en tres años de 60 millones de visitantes a 82 millones de visitantes eso es un crecimiento de estos 22 millones de un 38% en tres años eso para mí no es sostenible cuando la planta hotelera y la planta regulada de apartamentos en ese mismo tres años ha incrementado menos de un 2% un 1,81% entonces esos 22 millones de clientes me gustaría saber dónde se hospedan y eso tiene un nombre que se llama en un 90 y muchos por ciento los casos los alquileres turísticos vacacionales eso para mí no es sostenible yo creo en ellos y creo que es un modelo que está aquí para quedarse lo que sí creo es que se tiene que regular y tenemos que decidir a nivel país dónde queremos crecer con ese modelo porque definitivamente en muchos lados se está generando una sensación un agobio una turismofobia que nos puede pasar factura y podemos morir de éxito se está regulando nosotros estamos dando todos los días noticias de ayuntamientos del Ayuntamiento de Madrid la Comunidad de Madrid ya sacó un nuevo reglamento el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar en Palma también también en Barcelona en muchas ciudades yo diría que se están poniendo parches para contener el problema pero yo creo que es un tema que representando el turismo pues más del 13% del Producto Interior Bruto de este país requiere una atención y un planteamiento estratégico de dónde queremos llevar el turismo en este país a medio y largo plazo y pongo un ejemplo muy claro o sea lo que me comentas es verdad que han sido iniciativas por parte de los ayuntamientos por parte a veces de comunidades autónomas de difícil cumplimiento y a veces cogidas con pinzas porque puede haber sentencias en Europa que las pueden tirar o no y lo que yo digo es que es tan importante este sector que si yo fuese el ministro de turismo de este país estaría detrás por ejemplo de la sentencia de Uber en Bruselas para intentar de alguna forma entender qué buscamos con el crecimiento del alquiler turístico y que lo apotemos y pongo un ejemplo muy claro en otro sector como el del transporte que coincide que también las competencias en materia de transporte igual que en turismo están transferidas a las comunidades autónomas y me parece un grave error pero bueno ya no entremos en ese debate pues el problema es que cuando al ministro se le plantea este tema dice esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas tiene razón pero hay un tema de que o bien se hace un pacto de estado convocando a todas las comunidades autónomas para delimitar qué es lo que queremos de crecimiento en el país o se hace algo como han hecho el sector de transporte insisto los taxistas está claro que se lanzó igual unas 30 licencias de VTC por cada licencia de taxi luego se hubo un desmarre hubo sentencias incluso del Tribunal Supremo donde ese límite no lo otorgaban valor alguno y empezó a haber un problema en el cual insisto yo creo en las VTC pero queremos saber qué queremos y cuántas queremos el problema ha llegado tal magnitud que la única forma de regularlo ha sido con el ministro de Fomento sacándose un decreto ley debajo de la manga en donde pone orden a este tema entonces con todos mis respetos al transporte lo que puede representar para el PIB de este país es nada comparado con el turismo entonces ¿qué haría? pondría una apuesta también es decir que los anaventos turísticos no superaran un porcentaje respecto a los hoteles o que igual que hay en cada comunidad autónoma igual que en el ayuntamiento hay una serie de números de plazas hoteleras que se otorgan o no hay igual o sea ¿cuántos queremos llegar? yo no me creo cuando la OMT dice que más de 100 millones de turistas yo no creo que sea sano yo no creo que sea sostenible porque no creo que las infraestructuras estén preparadas para acometer 100 yo prefiero en vez de 82 volver a los 60 pero que nos dejasen el volumen de dispendio de los 82 y en ese sí que creo y creo que la hostelería en líneas generales y la oferta turística de este país se ha puesto las pilas en mejorar la calidad de nuestros establecimientos en apostar por esa segmentación por aumentar la categoría del turismo que recibimos y en eso yo me creo que perfectamente que no hay límite y podemos mejorar muchísimo más y ser todavía más competitivo ahora si pasa el crecimiento por en vez de 80 100 yo creo que eso no es sostenible y nos va a pasar factura o sea que sería perdón Manuel de limitar el crecimiento es decir de poner que el número de alojamientos turísticos fueran X o que dieran determinadas no hace falta el limitar en algunos sitios y en otros no o sea al final cuántas licencias de alquiler vacacional queremos y qué tanto por ciento comparado a la planta hotelera y después una vez que lo definamos en cuánto tiempo lo vamos a otorgar y es definir el plan estratégico turístico de este país y eso es lo que pretendemos nada más y una vez que lo hagamos que haya un nivel de regulación similar al que podemos tener los hoteles que entiendo que no tiene que ser igual porque estamos vendiendo diferentes cosas pero similar entonces no parece que vayamos a ver a Amelia entrando en el alquiler vacacional como han hecho otros hoteleros a corto plazo definitivamente no de hecho tiene que ver mucho con nuestro enfoque de compañía vacacional y como compañía vacacional gracias a Dios no sufrimos los efectos de Airbnb en muchos lugares donde estamos ya sea Serengeti Iguazú o Punta Cana pero definitivamente los hoteles urbanos donde los sufrimos es algo que nos tiene que servir de acicate para espalarnos más y para añadir mucho más valor a nuestros clientes a través de venta de experiencias Volviendo a los modelos de expansión a mí me gustaría preguntarte por los segmentos en los que vosotros estáis apostando más a la hora de crecer en establecimientos incluso no solo crecer sino reposicionar establecimientos hacia donde os estáis dirigiendo más en tipo de producto pero también en categoría Yo lo que veo es que el axioma antiguo de segmentar por nacionalidades no tiene sentido alguno o sea la segmentación tiene que ser por perfil psicográfico del consumidor por tendencias a mí la segmentación por nacionalidades me puede servir para ver si hay conectividad aérea a ese destino para saber en qué mercados debo afianzar más nuestra estrategia de promoción pero quitado de eso al final son tendencias psicográficas y ahí lo que está claro es que el axioma de pan para todos o sol y playa para todos ya no es una realidad y lo que hay que darle al cliente es lo que busca en algunos temas pues será para los millennials otro será para un cliente más lifestyle otro vez para lo que busca una experiencia solamente de adultos otro para parques temáticos o sea yo creo que lo que hay que hacer es de cada segmentar mucho más y afianzarnos en las oportunidades que tenemos que insisto que es el sol y la playa pero eso es necesario pero no suficiente y hay que acompañarlo con esa segmentación con esas marcas y esa apuesta que he comentado antes de la seguridad el tema de las infraestructuras el patrimonio que tenemos y el medio ambiente y cuando trasladas eso a la categoría vuestra apuesta clara está en el 4 y 5 estrellas pero como valoras el mercado aparte de tu visión sobre tu empresa lógicamente también tu visión sobre el mercado hotelero español y su evolución como se está cambiando y si realmente existe puede estar existiendo una burbuja de 4 y 5 estrellas y se está abandonando el modelo de 3 estrellas que es el que nos ha llevado al entendido éxito por lo menos en la parte inicial del desarrollo turístico yo creo que quizá se haya conceptualizado mal la apuesta por la calidad o sea la apuesta por la calidad se puede llevar perfectamente en un 3 estrellas o en un 4 o un 5 hay hotelers de 3 estrellas que ofrecen mucho definitivamente incluso por encima de hotelers de 4 estrellas la apuesta de calidad para mí no tiene que ver con las marcas es la apuesta por traer un cliente de mayor poder adquisitivo y darle un buen binomio de calidad precios sin lugar a dudas y eso es lo que estoy diciendo y yo creo que la hostelería española se tiene que especializar todavía más y se tiene que segmentar mucho más y tiene que diferenciarse de competidores a veces se tiene que hacer el propio hotel y a veces se tiene que hacer por destino yo creo que hay destinos que lo han hecho muy bien y han hecho una apuesta por la sostenibilidad hay destinos que han hecho una apuesta por la digitalización hay destinos que han hecho apuestas por el turismo familiar etcétera entonces al final o sea hay diferentes combinaciones pero definitivamente yo creo que ese es el modelo a seguir en todos los casos Nos quedan unos 10 minutos Amador antes de darte paso vamos a dejar unos últimos minutos al final de este periodo por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta hay unos micros a disposición así que en un par de minutos para cerrar daremos paso al público Amador Bueno, yo creo que no puede terminar esta entrevista cordial sin preguntar por la tecnología es decir, la tecnología lo ha dicho antes que es una de las grandes apuestas de Emilia a mí me chocó mucho bueno voy a decir positivamente una entrevista que nos dio a nosotros al economista dijo que los bonos de sus directivos se medían por las veces que le daba el que se alojaba al me gusta o en las redes sociales o en en el advisor en fin del hotel pero mi pregunta es ¿está Melía preparado para competir con estas grandes plataformas que bueno pues que son capaces son intuitivas son capaces de 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 intuir donde quiere el turista ir de vacaciones donde si quiere hacer turismo deportivo si quiere hacer explíquenos un poco cuáles apuestas de la tecnología y si lo va a hacer solo o está pensando en una alianza con otra empresa tecnológica como han hecho algunas otras empresas lo que vemos lo que vemos clarísimo es que desde hace ya tiempo internet ha motivado que el juez sea el cliente y hoy en día tiene disposición información suficiente para tomar la decisión de hecho muchas veces van a la agencia de viaje y saben del hotel mucho más que el propio agente de viajes y es porque han consultado previamente en las redes sociales nosotros en nuestra página además lo tenemos medido antes de comprar en la página web de melea.com sabemos que el cliente ha visitado por lo menos 23 páginas web previo en el sentido de que muchas tienen que ver con las redes sociales con las encuestas de calidad etcétera entonces es fundamental que no engañes al cliente y que le des la mayor satisfacción posible al coste más adecuado entonces es verdad que desde hace ya 5 años en la retribución variable de nuestros gestores directores de hoteles casi la mitad de ese bonus está vinculado a las percepciones de los clientes en las redes sociales y eso nos ha ayudado mucho a poder seguir trabajando con las marcas y poder conseguir un cliente más fiel y un cliente más repetitivo entonces es algo que iniciamos hace 5 años pero definitivamente vamos a continuar y la otra mitad serán probablemente retribución variable ligado a temas económicos pero el tema de la calidad del servicio es fundamental y seguiremos con ella pero Melia tiene creo que me dijo 9 millones de fieles que repiten tenemos 14 millones de tarjetas de nuestro programa de fidelidad más que tarjetas hoy en día es la app la aplicación de Melia Rewards pero de esos 14 alrededor de 9,1 millones son los que son activos y por lo menos una vez al año utilizan su página su tarjeta o su programa de fidelidad en nuestros establecimientos correcto pero bueno una cadena con Melia que pretende un crecimiento como el que está usted contando en Asia seguir en Latam y tal estos 14 millones con el flujo de turistas es una anécdota es decir cómo va a aspirar a llegar a los 600 millones que tiene Facebook o los el problema el problema es que volvemos otra vez igual que España a mí los 82 millones me da absolutamente igual a mí emitir más apps o emitir más tarjetas me da igual o sea lo importante es que realmente le hagan uso y que sean útiles para el cliente o sea a mí los 14 millones pues he perdido 5 millones por el camino pero lo que me interesa es salvaguardar esos 9 millones y cuidarles y darles el valor hoy en día todo el mundo se descarga apps pero en un periodo medio para borrar una app es menor de 48 horas entonces y encontrar otros 5 millones que fueran fieles pero lo importante es que sean fieles sin lugar a dudas creo que al ser un gran componente vacacional es más fácil porque tenemos mucha de clientela repetitiva o sea hay mucha clientela que va la primera semana de julio a un hotel determinado en Menorca y es mucho más fácil determinar su comportamiento como consumidor porque sabemos que es un cliente que lleva 7 años viniendo la primera semana de julio a un hotel en Menorca de hecho ha conocido otra familia y probablemente la otra familia por sus hijos también haga la misma reserva entonces ese el poder predecir tendencias es mucho más fácil en una compañía vacacional que en Urbano pero lo importa no es importante una alianza con una Alibaba un Tencent como ha hecho Carrefour por ejemplo va a crecer tenemos tenemos una y fuimos la primera compañía que en nuestro programa de fidelidad desde hace ya un año y medio los puntos se pueden canjear por compras en Amazon y es tremendo la cantidad de 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 compras que se realizan a través de esto sin lugar a dudas de los puntos que emitimos un 54% de esos puntos se quedan dentro de la compañía utilizándolos en otras estancias y el resto el 46% se utiliza pues con compañías aéreas con renta car etc pero el mayor porcentaje de todo esto desde hace un año y medio lo está canalizando a través de de Amazon con lo cual definitivamente yo creo mucho en este tipo de alianzas no sé si hay alguna pregunta por parte del público alguien si allí allí mira José Luis si buenas tardes y gracias para darme la palabra soy un admirador del grupo Hostel Sur y sobre todo de Gabriel Escager padre que tal está de salud para dar de este y que ha hecho más para seguir haciendo este ejemplo que como profesor de Lausanne admiro mucho yo soy Ale Fetis gracias me ha hecho saludarte y recuerda a tu padre y cual es vuestro secreto de seguir siempre arriba te agradezco te agradezco tus palabras y se lo transmitiré a mi padre al final yo creo que tiene que ver mucho con nuestro componente de empresa familiar por la pasión que le ponemos a las cosas desde pequeño los fuertes valores que al final la familia Escarrer refleja en la compañía esa visión largo plazista que quizá otras compañías que no tengan el tamiz de empresa familiar no tengan y sobre todo tener una estrategia muy muy clara de qué hacer y qué no hacer y haberse sabido rodear de un gran equipo que yo me jacto decir que para mí es el mejor equipo del sector de la industria gracias soy Felipe Navío representante de compañías aéreas y la verdad que tengo una pregunta del sector aéreo para para Gabriel Escarrer del cual siempre se aprende algo cuando cuando pone luz al horizonte cercano su preocupación con el crecimiento por el crecimiento en relación con la oferta hotelera o apartamentos turísticos ya lo ha manifestado que debe ser controlada y regulada en toda su actividad no cree que hay una avalancha de flujos turísticos en compañías de bajo coste en destinos maduros que puede poner en riesgo también ese crecimiento por el crecimiento está claro que el que haya más facilidad de vuelo ha movilizado muchísima gente y yo creo que eso no es malo la conectividad aérea es buena y sea como sea a veces en compañía de bajo coste y otros con operadores tradicionales el mero hecho de poder limitar los alquileres turísticos yo creo que no tiene por qué perjudicar el tema aéreo o sea yo creo que puede haber mucho negocio sin lugar a dudas para ambos lo que sí les digo que como he dicho antes este crecimiento del 38% en tres años es algo que para mí no es sostenible y definitivamente si seguimos con estos crecimientos podemos morir de éxito sin lugar a dudas ¿había alguna más? Miguel Sí buenas tardes soy Seren Fornos del grupo Riu quería aprovechar para preguntarle al señor Escarrer bueno algo que creo que nos preocupa mucho a todas las cadenas bueno en general a todas las empresas del sector y es como están abordando la entrada en vigor dentro de unos días el 25 de mayo del próximo reglamento general de protección de datos No pues definitivamente no solamente por eso al continuar en bolsa hace tiempo que nos anticipamos a este reglamento está claro que el reglamento es extremadamente protector con la clientela en Europa que no lo es en Estados Unidos o en Asia pero estamos trabajando desde hace ya muchos meses de antelación es algo que definitivamente no ayuda porque porque de cada vez serán más difícil obtener datos de nuestros clientes y su consentimiento previo pero bueno es el modelo que se ha definido por Europa y definitivamente no hay más que respetarlo y anticiparnos a esos cambios gracias una más aquí Hola soy Miguel Sanz el director de turismo de la ciudad es una curiosidad porque y además como Melia es una empresa innovadora si uno se fija las grandes plataformas tecnológicas online que empezaron con la oferta de alojamiento todas han seguido con oferta de experiencia en el destino y desde TripAdvisor y Compro Vallator a Airbnb y ha creado Experiences ¿qué papel crees que juega la gestión de la experiencia de vuestro cliente en el destino tanto como para la captación del cliente y la fidelización del cliente como para vuestra cuenta de resultados? quiero decir que al final el hotel se puede convertir en el elemento comercializador de experiencias del visitante aquí que yo creo que en España además está muchísimo menos desarrollado que en otros países desde el sector hotelero es decir uno va a un hotel de una de las grandes cadenas en Chicago y en la conserjería del hotel está profesionalizada la oferta de producto no pasa tanto en España y quería saber cuál es tu opinión sobre esto porque influye mucho la configuración de la oferta de productos y servicios en los destinos no no para mí es fundamental y de hecho creo que las compañías hoteleras que realmente sean exitosas sean las que sean capaces de vender experiencias al final si yo vendo experiencias de alguna forma estoy tocando tu corazón y cuando toco tu corazón convierto un cliente en un cliente repetitivo en un cliente fiel y eso es lo que busco nosotros de hace mucho tiempo nos salimos de lo que es la venta pura y dura de lo que es una cama y tiene que ver mucho con nuestro ADN a nivel vacacional es mucho más fácil a nivel vacacional vender experiencias que a nivel urbano ¿por qué? porque en una semana que estés en un hotel vacacional interactuaremos contigo mucho más te haremos pues tendremos que innovar constantemente en la proposición de valor para cada día darte una oferta de alimentación y de bebida muy diferente o si no el segundo día lo vas a aborrecer de entretenimiento tres cuartos lo mismo de spa de salones de reuniones etcétera entonces para mí esa es la clave sin lugar a dudas y para la hostelería urbana que estoy de acuerdo contigo en líneas generales en el pasado sobre todo ha ostentado digamos el honor de ser una hostelería muy aburrida en donde llegabas al hotel y lo primero que hacías es dirigirte al conserje para ver donde puedo ir a cena fuera del hotel entonces creo que se han hecho unos esfuerzos muy importantes por parte de grupos entre ellos el nuestro para dotarle de mucho más contenido y conseguir que un alto porcentaje de las ventas de muchos establecimientos venga derivado por temas que no son nada que ver con la habitación y puedo dar muchos ejemplos pero aquí en Madrid por ejemplo en el MI que tenemos en la plaza de Santa Ana en el MI Madrid más del 50% de las ventas de ese hotel se dan en temas que no tienen que ver con lo que es la habitación en sí tiene que ver con alimentación con bebida tiene que ver con spas tiene que ver con salones etcétera y creo que sin lugar a dudas esa es la forma si yo fuese los alquileres vacacionales definitivamente la única forma para poder competir con el hotelero es desvincularme del segmento que llaman los norteamericanos de commodity de vender únicamente lo que es una cama y es por eso que están creando este cóctel de experiencias para poder competir de tú a tú yo creo que es algo que yo en su lugar haría exactamente lo mismo pero de todas formas creo que tenemos una ventaja competitiva en el hotel que es poder interactuar mucho más con el cliente definitivamente es algo que seguro que van a seguir trabajando mucho y para mí el nombre del juego es vender experiencias no vender camas queda tiempo para prácticamente dos últimas preguntas a mí Gabriel hay muchos temas que podríamos preguntarte pero hay uno que a mí me gustaría que dejáramos hablando de bueno que son dos realmente hablando de la competencia me gustaría que nos ubicaras cuál es la competencia dónde identificas tú tu mayor competencia en estos momentos y la competencia tradicional por poner un ejemplo AM Resorts acaba de anunciar su desembarco en Europa la competencia más novedosa como pueda ser Airbnb en otro tipo de alojamientos y cómo lo hacéis vosotros que sois una de las grandes compañías una de las grandes referencias para luchar contra eso con la venta directa que es otra de las bazas que podríamos haber dedicado mucho más tiempo pero tenemos que dejar prácticamente a una última pregunta para empezar y yo creo que todo es competencia y de todo tenemos que aprender entonces no hay enemigo pequeño y no hay enemigo que menospreciar y entonces de todos podemos aprender muchísimo está claro que la compañía hace muchos años decidió enfocarse en lo que realmente creemos que nos ha ventajado competitiva que es el mundo vacacional y en el mundo urbano es llevar nuestro approach nuestro enfoque de ocio a la hostelería urbana y eso es donde nos queremos afianzar sin lugar a dudas dicho esto hay muchos competidores tú has comentado uno lo que pasa que quizá en el mundo vacacional muchos de nuestros competidores estén integrados verticalmente y tengan cierta dependencia de un tour operador o a veces hayan creado su propio tour operador agente de viaje receptivo incluso compañía aérea ese no es el modelo que veréis que hará a futuro en MLA nosotros no vamos a crecer en esa integración vertical si queréis llamarle integración vertical es nuestro modelo de seguir afianzando nuestras marcas y seguir afianzando nuestra distribución nuestra distribución no solamente para el business to customer que es MLA.com sino también para el intermediario que es MLA Pro entonces ahí es donde creemos clarísimamente que la compañía se tiene que diferenciar explorando su ventaja competitiva que es el mundo vacacional llevar ese ocio al mundo urbano y seguir trabajando mucho más sus marcas y su distribución si yo quería una pregunta un poco política bueno se lo he oído antes pero quería que lo repitiera ¿un poco política o poco política? un poco política quería que que me oía su opinión que le parece que tengamos un ministerio de turismo que además sea de agenda digital y de industria cuando es el sector que representa casi el 20% y en este sentido y como está en todos los periódicos Cataluña ¿no? o sea hubo un bajón parece del turismo que se ha recuperado pero que bueno pues si las cosas siguen complicándose si eso puede volver a repetirse no solo en Cataluña sino que puede perjudicar un poco la imagen de nuestro país enturbiar un poco la imagen de nuestro país como destino turístico respecto al tema del ministerio es algo que ya lo he comentado en varias ocasiones y definitivamente yo creo que a la multitud de la sala le encantaría poder contar con un ministerio propio más que nada a mí lo de compartir me da igual o no el problema es que creo que pocos ministerios tienen una visión más transversal que el turismo porque si estoy diciendo que lo que más agradece el turista cuando nos visita la seguridad quizá no son ministros de turismo sea el ministro de interior cuando digo que lo que agradece más es la infraestructura sea el ministro de fomento cuando digo que lo que agradece más es el patrimonio pues probablemente sea el ministro de cultura y cuando digo que es el medioambiente pues sea el ministro de medioambiente no hay ideas que la próxima vez se lo pone en un momento pero está claro que hay poco que no abarque de forma transversal el ministerio de turismo y siendo España como he dicho una potencia turística a nivel mundial creo que necesitaría enfocar este tema con un ministerio también creo que nos vanagloriamos constantemente de que las cosas van muy bien etcétera yo digo ojo las cosas van bien pero pueden ir muchísimo mejor y creo que hay temas a nivel estructurales que se deben abordar de una forma muy contundente y se me ocurren dos o tres la primera como he dicho es esperar qué modelo queremos de crecimiento o no con los alquileres turísticos el segundo sin lugar a dudas además de los alquileres turísticos es la reforma de los destinos pioneros de los destinos maduros hay muchos destinos que creo que con la colaboración público-privada se le puede dar una segunda oportunidad y pueden ser muy competitivos en los próximos 20 años por ejemplo Magaluz por ejemplo Torremolinos por ejemplo Lloret por ejemplo Benidor hay muchísimos ejemplos y al final son municipios que se desarrolló el turismo en los años 60-70 porque se desconocía sin ningún tipo de ordenación territorial ni planificación urbanística entonces son municipios donde mal conviven la oferta hotelera con la oferta residencial con la oferta comercial con los unifamiliares entonces eso hay que ponerle orden y a veces es creando un marco de actuación y con esa colaboración público-privada en donde pues se vaya especializando determinadas zonas a más ocio determinadas zonas a más hoteles etcétera definitivamente también una apuesta en estos destinos pioneros por la digitalización una apuesta por la sostenibilidad hay municipios que lo hacen muy bien como puede ser Benidor Benidor está claro que es un Manhattan en mitad de la playa y la apuesta por parte del alcalde y por parte del municipio es convertir el municipio en un ejemplo de digitalización y de sostenibilidad y estoy convencido de que les va a dar sus frutos pero al fin y al cabo es poder hacer que esos destinos vuelvan a ser competitivos los próximos 20-30 años y ahora es el momento de abordar esto porque cuando las cosas van bien puede haber cierto dinero por parte de la administración privada poco pero puede haber ahora cuando las cosas van mal no es el momento de llevar a cabo estas reorganizaciones o reestructuraciones Yo estoy diciendo que el ministro no le hace caso se lo ha contado y no le Yo creo que nos hace caso sin lugar a dudas pero a veces sus competencias están No tiene dinero Bueno puede tener dinero respecto a lo que es la agencia la agenda digital sin lugar a dudas pero muchas competencias están transferidas a las comunidades autónomas entonces hay comunidades autónomas o hay municipios donde la acogida es mayor o menor pero definitivamente creo que el tema pues emilita pues incentivos fiscales puede ser el caso para los que inviertan estas zonas pues probablemente Cataluña Cataluña perdona Manuel Cataluña Cataluña ya cerramos por mi parte La quería quitar Gabriel para que no te metieras en un jardín No, no, no encantado Cataluña es una maravilla de comunidad autónoma pero estamos jugando que la Caixa se ha ido a Mallorca o una parte La fundación se ha ido a Mallorca y estamos encantados pero la cuestión es que para mi no podemos jugar con en esa inestabilidad política y esa inestabilidad social y nos puede pasar factura ya nos pasó desde el 1 de octubre tuvimos un último trimestre nefasto nosotros en Evita en beneficios explotaciones tuvimos 2 millones por debajo del año anterior ya no hablo de presupuesto 2 millones con lo cual son números que demuestran que es palpable la retrocesión yo creo que a nivel a raíz del 155 se ha estabilizado aún hay muchos segmentos que tardan en recuperarse como pues el de congresos convenciones e incentivos sin lugar a dudas ahora lo que me preocupa es lo que pasó ayer en una playa en Cataluña con las banderas y las cruces amarillas etcétera ¿por qué? porque es verdad que ha afectado sobre todo al turismo urbano turismo de negocio y al turismo de lo que es congresos convenciones incentivos y sobre todo en Barcelona algo en Silles y algo en otros lugares pero en Barcelona ahora el turismo de ocio primero porque en octubre ya era la temporada baja ya estaba terminando la temporada con lo cual apenas tuvo incidencia pero ahora que es realmente cuando empezamos bueno ya hemos empezado hace un mes y medio pero ahora la verdad es que el turismo vacacional apenas lo había percibido pero si empezamos con estas tonterías de las cruces y las banderitas y esta inestabilidad social pues basta que se haga eco cualquier periódico sensacionalista británico alemán etcétera para que la gente pueda pensar que si va a la playa puede vivir una experiencia tan desagradable como la que vivimos a través de distintos medios de comunicación entonces con eso no se debe jugar porque al fin y al cabo pensar que alrededor de un 25% no llega pero un 24% del producto interior bruto turístico de este país se genera en Cataluña entonces estamos jugando con mucho dinero muchos puestos de trabajo y muchas empresas pues muy bien Ariel muchas gracias por compartir con nosotros este rato gracias gracias